Muy buenos días a todos. El Gobierno, ellos, siguen sin renunciar a nada. Ni renuncian a sus impuestos, ni renuncian a sus privilegios, a sus prebendas y al gasto político ineficiente. Hoy el señor Sánchez anuncia a bombo y platillo una serie de medidas que ayer la ministra del Ramo dijo que no sabía cuándo se iban a activar. Es un bluff. Toda la prensa subvencionada, sin duda alguna, pues hoy nos lanzará a todas estas medidas que anuncia el señor Sánchez. Pero ni siquiera sabemos cuándo se van a hacer. No nos creemos a este Gobierno. Un Gobierno que ha arruinado a la nación no es el Gobierno que pueda sacar a la nación de la ruina y de la miseria. Es un Gobierno arrinconado que, en su caso, cualquiera de las medidas que adopte en las cuestiones relativas al precio de la electricidad, a los combustibles o al apoyo a los sectores más desfavorecidos, las va a adoptar forzado por las circunstancias y por las protestas masivas en la calle. Con lo cual, quiere decir que las protestas masivas deben continuar y que todos aquellos sectores que siguen sin ver satisfechas sus necesidades y sus exigencias tienen que seguir saliendo a la calle. Porque parece ser que es lo único que acepta, que entiende este Gobierno. El fanatismo climático es la causa de la escalada de precios en los sectores de la energía. Y se repite, y lo repito, se vuelve a confirmar cuando se anuncia un paquete de medidas que no está escrito en ningún lugar, que no sabemos en qué consiste, cómo se va a ejecutar y que, además, nos dicen que veremos que faltan semanas para que se ponga en marcha. Y otra cuestión al hilo de este tema del precio de la energía, del precio de la electricidad y de los combustibles. Y es la imagen sumisa del señor Sánchez que se va a Bruselas y vuelve diciendo que ha conseguido algo histórico, que es que le dejen hacer lo que podía hacer como presidente del Gobierno de España. Y encima pide que le aplaudan. Pues nosotros no le vamos a aplaudir. Sí que hay una cuestión que quiero poner de manifiesto y es que el señor Sánchez hoy ha utilizado el concepto de autonomía energética. Venga, ánimo, presidente. Le falta ya un poquito solo para hablar de soberanía energética. Ya estamos en autonomía. Los antieuropeos, los de Vox, parece que tienen razón. Que tenemos que poner todas las capacidades y todas las fuerzas y fuentes productivas de la nación en marcha de forma inmediata. Pero no pueden porque su fanatismo climático se lo impide. Ahora, eso sí, son auténticos genios en crear palabras que carecen de sentido o que intentan tergiversar la realidad. Hablan de isla energética. España y Portugal. Supongo que se refieren a porque aquí pagamos y hemos pagado durante meses el precio de la electricidad más caro de Europa. A pesar de no tener esa dependencia del gas ruso que sí que tienen otros. A pesar de las mentiras de imputar la escalada de los precios a la guerra de Rusia en Ucrania. Y no al deficiente sistema eléctrico establecido por el Partido Popular y consolidado por el Partido Socialista durante años. Para beneficiar solo a unos pocos y perjudicar a todos los españoles. Quizá alguno de ustedes me va a preguntar en la fase de preguntas sobre medidas concretas de las que ha anunciado. Es probable. Yo os voy a hacer una reflexión sobre una de ellas. Que es, vamos a aumentar el bono social a 600.000 hogares. Es decir, que hay 600.000 hogares que antes no estaban en la miseria y en la ruina y ahora sí lo están. Llevamos exigiendo que se acabe con esa distinción de españoles vulnerables y no vulnerables. Todos los españoles están y acaban siendo vulnerables como consecuencia de estas políticas radicales de los fanáticos de la secta de Greta Thunberg. No tenemos los españoles que pedir permiso a las élites de Bruselas para defender la economía de las familias y de las empresas de España. Y quien lo hace actúa como un sujeto sumiso y cobarde. Sí, buenos días. Me gustaría saber en concreto qué opina de la menina anunciada por el Gobierno para rebajar en 20 céntimos el litro del precio de gasolina para todos los ciudadanos. Si la considera suficiente. La plataforma convocante de las protestas pide más rebaja. No sé qué les parece. Y en segundo lugar, este fin de semana, Alberto Noñez Feijó ha dicho que en sus planes no está pactar con Vox. Me gustaría una valoración. ¿Qué opinan al respecto? Gracias. En cuanto a la primera de las cuestiones, primero, no sabemos, se ha lanzado la idea, pero no sabemos cómo lo van a ejecutar. Parece ser que va a ser vía ayudas. Con lo cual quiere decir que los españoles van a pagar el combustible con sus impuestos. No han bajado ni uno solo de los impuestos, ni especiales, ni del impuesto sobre el valor añadido sobre el combustible. Y luego va a decir los españoles vamos a pagarnos a nosotros mismos los 20 céntimos. No hay ningún sacrificio, ni por parte de las grandes empresas, ni por parte del Estado. Entendido como administración. Bajada de impuestos, reducción de los costes, reducción del gasto político, ni una sola renuncia por parte del gobierno. Por supuesto que entendemos que debe compensarse absolutamente a los transportistas, que debe compensarse a todas las familias, pero que eso debe hacerse mediante una reordenación del sistema y a través de la bajada de impuestos. Y no cobrando a todos los españoles los impuestos para luego pagar a los españoles una ayuda. Y por tanto, esa medida hay que rechazarla, aunque en principio pudiera ser, si efectivamente produce esos efectos, que pudiéramos pensar que es una medida buena. Pero si al final va a salir de nuestros bolsillos la reducción del gasto, pues efectivamente no es una medida asumible. Y lo peor de todo es que esta decisión la han adoptado en mejores condiciones para las familias y para las empresas a los otros países de Europa unilateralmente sin tener que ir a hacer el espectáculo horrible de ver al presidente del gobierno de España sumiso ante la Comisión Europea. Y en segundo lugar, en cuanto a las declaraciones del señor Núñez Feijó, yo sí que le puedo decir que en Vox estamos dispuestos a pactar con todos aquellos que quieran acabar con el gobierno de Sánchez e implantar, establecer en España una alternativa política, una alternativa social, una alternativa patriótica al gobierno de socialistas, de separatistas y de herederos políticos de ETA. Nuestra posición respecto a los pactos es clarísima. Sí que creo que todos los españoles y muy especialmente los que votan al Partido Popular, también con toda seguridad los que votan a Vox, les gustaría saber cuál es la posición real del Partido Popular. No sé si la opinión del señor Núñez Feijó es como presidente de la Junta de Galicia, como candidato o como presidente inspector del Partido Popular. Creo que eso se va a aclarar, supongo que nos lo aclararán este fin de semana en Sevilla.